Funcionarios de la Reserva Forestal Golfo Dulce y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación continuaron con el operativo de Semana Santa al detener a un presunto cazador en el sector de la Balsa 1. Al sospechoso se le comió un arma tipo carabina calibre 22 sin permisos de portación y también llevaba consigo dos puchos de droga de tipo marihuana. Se le realizó una erección funcional del Ministerio Público y se presentó en la Fiscalía de Puerto Jiménez.